Y con el programa Unidos por el Agua, son cada vez más las familias que pueden contar con el servicio de agua potable. Con esta iniciativa, la Alcaldía de Medellín y EPM no solo ayudan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas más altas de la ciudad, sino que también es una manera de cuidar este recurso natural. Para la mayoría de ciudadanos que habitan en Medellín es normal servir un vaso de agua y beberlo sin ningún problema, pero este privilegio apenas comienza para don Jaime y 603 familias más del barrio Villatina, quienes desde ahora tienen agua potable. Ya uno no le da miedo abrir la canillita y coger el vasito y tomárselo, o usted se levanta a las 6, 5 de la mañana y va a tener el agüita para bañarse y se atravar como primero que levanta usted y ya no podía. Con el programa Unidos por el Agua que adelanta la Alcaldía de Medellín y EPM van 10 mil familias beneficiadas, pues en las periferias de la ciudad no todas las viviendas tienen este servicio, lo que ocasiona que con improvisadas tuberías se desperdicie el recurso natural. En promedio un hogar se gasta 29 metros cúbicos al mes de agua. Cuando ya le formalizamos el servicio, rebaja ese consumo a cerca de 14 metros cúbicos al mes. El objetivo es lograr que para 2019 40 mil 200 familias tengan agua potable. La intervención incluye el servicio de acueducto e instalación de alcantarillado para que las aguas negras no sean vertidas a las quebradas, así como el mejoramiento de andenes. Esto es un programa no solamente de corte social, sino también de corte ambiental. Hasta el momento la inversión ha sido cercana a los 2.340 millones de pesos en todo el programa.